Hola amigos, hoy quiero hablarles de este invento que se llama Body Grip es de la marca de Dario, la misma que hace las cuerdas de guitarra es una herramienta o accesorio para músicos, principalmente para guitarristas aunque puede serle útil a bajistas o a tecladistas o trompetistas o para cualquier otra cantidad de músicos que el instrumento les exija velocidad y fuerza en los dedos este es un invento que se desarrolló principalmente para terapia, para movimiento y articulación en los dedos y para fuerza en la mano y en el antebrazo pero pues es bastante útil para guitarristas, sobre todo para los principiantes ya que es un excelente material de apoyo para mejorar tus prácticas en la guitarra y avanzar más rápido en tu aprendizaje ojo, no es un producto mágico ni te hará mejorar como músico si lo usas solo es para usar en conjunto con tu instrumento y pues también lo puedes usar para calentar antes de los eventos o en los ensayos es muy útil también para cuando vayas a estar lejos de tu instrumento o para cuando no vayas a poder tocar en mucho tiempo en si esta herramienta te va a mejorar la flexibilidad, la fuerza en la mano y en los dedos la resistencia, la circulación de la sangre, una mejor destreza y una mejor estabilidad esto se va a reflejar en las notas que tocas y en los acordes también aclaro que este instrumento no sirve para coordinar ambas manos o sea, no te va a ayudar a poder tocar mucho más rápido ya que esto es cuestión de que coordines tu mano derecha a la que agarra la púa y la mano izquierda a la que toca las cuerdas esta herramienta tampoco te va a dar creatividad no te va a ayudar a tener mejores ideas a la hora de tocar y pues no te va a desarrollar nada el oído esta herramienta tampoco te va a corregir una mala postura de la mano izquierda a la hora de tocar la guitarra recordemos que una buena posición en la mano izquierda es fundamental para poder tocar más rápido tampoco te va a desarrollar la técnica de púa de la mano derecha y pues prácticamente no te va a servir para la mano derecha de un guitarrista diestro ya que pues está diseñado principalmente para simular las digitaciones de la guitarra o la fuerza que vayamos a hacer a la hora de tocar las cuerdas y bueno aquí te dejo 7 ejercicios que puedes hacer con esta herramienta los pasos para seguir los ejercicios son los siguientes todos los ejercicios te van a ayudar a fortalecer los dedos y a tener mayor resistencia todo depende de qué tipo de rutinas hagas yo te recomiendo en las rutinas presionar y dejar abajo los botoncitos unos 5 segundos y luego subir lentamente puedes repetir esto unas 5 a 10 veces y puedes hacer unas 2 a 3 repeticiones ya con el tiempo puedes empezar a ajustar la tensión de los resortes y a aguantar más tiempo o hacer más series en primer lugar tenemos el que se nos viene primero a la mente que es colocar el body grip en la mano y poner las yemas de los dedos en los botoncitos el segundo ejercicio es colocarte el body grip en la palma pero ahora con los dedos en vez de usar las yemas vas a usar la mitad de los dedos tenemos que rodear los botones hasta que salgan por un lado las yemas de los dedos y vamos a hacer fuerza como si fuéramos a cerrar el puño en el tercer ejercicio ponemos la parte gris de goma de abajo la ponemos en la yema del pulgar e igual las yemas de los demás dedos en su respectivo botón el cuarto sirve para regular la tensión que utilizamos a la hora de apretar el mástil para hacer los acordes vas a colocar la herramienta al revés y ahora vas a ajustar la tensión del resorte donde vas a poner el pulgar y también puedes ejercitar tu pulgar de esa forma el quinto yo le digo el saludo a la bandera te vas a poner la parte gris de abajo en la yema del pulgar y los botones tienen que tocar la parte donde inician tus dedos y de esta forma vas a apretar para el ejercicio 6 vamos a retirar esta parte gris de goma y vamos a usar las rayitas que son imitación de cuerdas y vamos a empezar a pasar los dedos por ahí este ejercicio sirve para que se te empiece a hacer callo en los dedos o si ya tienes para mantenerlo si es que no estás tocando regularmente y el número 7 es practicar las digitaciones que hagas en la guitarra en la parte de las cuerdas de la herramienta ya sea las digitaciones que hagas como 1, 2, 3, 4 o 1, 3, 2, 4 o cualquier variación de estas puedes practicar aquí también puedes practicar mantener 2 o 3 o hacer fuerza y pues eso serían todos los ejercicios tú también te puedes crear otros ejercicios que te ayuden a mejorar la resistencia y destreza de tus dedos de la mano izquierda en mi opinión personal esta puede ser una herramienta muy útil pero claro que nunca va a sustituir la guitarra de verdad con una buena rutina aún así puede servir para ver resultados más prontos si lo combinas con la práctica de la guitarra es ideal para cuando estás lejos de tu instrumento así no pierdes tanta condición y hasta puedes mantener el callo de los dedos y pues eso sería todo te encargo mucho que le des aquí un like que dejes tus comentarios de qué temas te gustaría que hablara que compartas el video para seguir creciendo te encargo mucho también que vayas a seguirme a mis cuentas de Instagram y de Facebook en cada una estoy subiendo contenido exclusivo para que vayas y lo cheques y pues pronto estaré haciendo unas dinámicas ahí para que estén atentos y pues ya, nos vemos hasta otra